En San José y Turbide, únicamente funcionan el 20% de las cámaras de videovigilancia, por lo que el gobierno entrante ha iniciado una valoración de costos para restablecer el servicio, incluyendo personal capacitado. La presidenta municipal, Cindy Arbizo, indicó que después de realizar una visita al área en el Sistema 9-11, se dieron cuenta que de 60 cámaras solo servían 12, mientras que las pantallas de monitoreo están golpeadas e inservibles. Añadió que las condiciones del área la hacen totalmente inoperante, pues inclusive hay basura y desechos de inventarios, además que solo una persona atiende el sistema a las 24 horas del día, por lo cual ya se trabaja para tener un estimado del recurso necesario para la óptima operación del Sistema 9-11. Esto además incluye el tener el personal capacitado que lo pueda atender. Sin embargo, todo dependerá del presupuesto de seguridad pública, toda vez que es fundamental para salvaguardar la integridad de todos los iturbidenses. Para TV y Noticias, Lupita Corona.